Si le puede alabar al Señor Jesucristo, Dios bendiga hermano en esta noche a la hermana Sara. Muy contenta con ella, sé que no ha sido fácil este caminar hasta aquí. Es un sueño y a la vez hermano es un proceso que pasamos. Porque para grabar hermano un volumen también, tal vez muchos dicen, no esto es fácil, no eso es mentira. Lo que hay que pasar hermano es algo muy difícil. La hermana también seguramente sabe lo que es hermano, lucha tras lucha, pero ese tiene su recompensa. Amén. Dios te bendiga Sara, estoy muy alegre, muy contenta contigo. Una amiga que aprecio y amo mucho en el Señor. En muchos momentos Pastor Ariel ella estuvo ahí, a pesar de la distancia yo le decía a Sara esto, esto y esto. Y ella era la que me consolaba muchas veces. Porque hay momentos hermanos que pensamos ya en decir, Dios bendiga a mi esposo que me acompaña en esta noche. También a mi hermana también que me acompaña, Dios pueda bendecir su vida. Estoy muy contenta hermanos. Y a la vez también un poquito medio así. Veo a los hermanos, algunos están con cara larga. Parece que estamos hermano tristes. Es motivo de alegría y es motivo de gozarnos en la presencia del Señor. Mi Cristo viva y es su nombre. Y es su nombre. Alabado sea Dios. Vamos a cantar al Señor Jesús. Aleluya. Las puertas se abrirán y la tempestad va a pasar. Haceme un poquito más ese volumen hermano. La bandara basú y perevia. Levanta tu mano un momento así y adora la gloria de Dios. Aleluya Jesús. No pierda tu tiempo y adora a este Dios que se hace presente aquí. Tal vez. Es madrugada y otra vez tú perdiste el sueño. En el camino se deshizo tantos planes, tantos sueños. Las luchas son luchas y en tu rostro veo lágrimas que caen. Mas Dios dice, mas hijo no resistas de luchar. Por que yo estoy contigo a toda hora. Yo siempre te amé. Y desamparado nunca te dejé. En tus brazos yo te llevé. Por eso, hijo mío, no paré ahora. De nombre de Jesús, las puertas se abrirán. La tempestad va a pasar. La victoria va a surgir. Tu bendición va a llegar. Tú y yo quien te escogí. Y nunca te voy a abandonar. En tus manos tú vas a descansar. Cuando toquen esta palabra de esta noche. Se amantaramos un día de día. Hay algo grande para ti, pero descándole a usted de esta noche. Amén. Amén. Y desamparado nunca te dejé. En tus brazos yo te llevé. Por eso, hijo mío, no paré ahora. Las puertas se abrirán. La tempestad va a pasar, la victoria va a surgir Tu bendición va a llegar, si yo que te escogí Y nunca te voy a abandonar, en mis manos tú vas a descansar Las vueltas ya miran, la tempestad va a pasar La victoria va a surgir, tu bendición va a llegar Fui yo que te escogí, y nunca te voy a abandonar En mis manos tú vas a descansar En mis manos tú vas a descansar Alabado sea Dios, cuando toman esta palabra de esta noche